¿Pero tipo esto? Sí, por eso Vale Estoy abierta A mí nadie me despierta De tiempo a soy cleptomaníaca Eso se trata De mi historia se te saca Que tan loco como acá Ya, ya me que nadie me atraca Cuando empiezas, mira, yo ya terminé Que va muy atrás y yo me adelanté Yo no tengo tiempo pa' perder Sorry, honey, pero I won't wait Me llevo el oro Tú te quedas con la plata El tiempo a soy cleptomaníaca Me llevo el oro De eso se trata Tú te quedas con la plata There was a time cuando me la aguanté It was my time, I guess it's okay Pero de eso puede olvidarte Cuando empiezas, mira, yo ya terminé ¡Suscríbete! 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 todo boom, boom, boom. Boom, 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 boom Gracias por ver el video.